Seguimos examinando el Evangelio de Mateo, capítulo 21, estamos ya llegando a la última semana del Señor Jesús y en esta ocasión nos vamos a colocar en el día martes, en el día sinópticos, ahí podemos ver un poco los tiempos y deducir que esto que vamos a leer es del día martes. Pero antes de ello, yo quisiera hacerles una pregunta, ¿podríamos tener capacidad los seres humanos, cualquiera, creyentes y no creyentes, en maravillar a Dios? ¿No? ¿Ustedes creemos, actuemos, podríamos maravillar a Dios? Hay opiniones encontradas, ¿verdad? Bueno, vamos a la Escritura, ahí en Mateo, capítulo 8, Mateo, capítulo 8, vamos a ver el testimonio del centurión y vamos a ver cómo este hombre sí maravilló a Dios, ¿sale? Dice en Mateo, capítulo 8, desde el versículo 5, dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, te maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que aún en Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Podemos maravillar a Dios? Sí. ¿En qué términos? Y ese es el tema central que vamos a ver el día de hoy, la autoridad. Este centurión tenía muy claro el sentido de la autoridad. Desde el momento en que le llama Señor, Urios o Quirios en el griego, es símbolo de autoridad. El Señor Jesucristo se nombraba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, la connotación en el libro de Daniel, es aquel que él ve en el cielo que está con autoridad. Por eso es que este hombre, el centurión, tenía un sentido de la autoridad clarísimo. Y lo expresa en sus palabras, cuando dice, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo en mí a otros que están en mi autoridad. Y a este digo, haz y hace. El sentido de la autoridad, mis hermanos, es importantísimo para todo mundo. Porque cuando se desvirtúa lo que es la autoridad, empieza a haber caos en el mundo. ¿Qué estamos viviendo hoy? Tiempos en que se desafía la autoridad. Se desafía la autoridad desde los niños, ya no digo los adultos. Y cada vez vemos más imágenes en todo el mundo de hombres que se enfrentan a la policía, al ejército, a los gobernantes, encaran al presidente y le dicen de cosas. Con razón o sin razón, no lo sé. Pero no hay claridad de qué es la autoridad. Porque esa palabra se ha distorsionado. Y hemos llegado ya a extremos tales que ha habido cambios en los roles de autoridad, pero lo vamos a ver. Entonces, vamos a Mateo capítulo 21, por favor, Mateo capítulo 21, del versículo 23 al 27 y vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo en esos tiempos y en esos momentos y en esos lugares con el Señor Jesucristo. Ya dijimos que probablemente era el martes cuando estaba sucediendo esto y a partir del versículo 23 al 27 dice lo siguiente. Cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, el mensaje es muy sencillo, es muy claro, pero fácilmente podemos ver cómo al propio Dios le desafiaron su autoridad. Al propio Señor quisieron rebelarse en contra de su autoridad. Y cada vez que nosotros cantamos, por ejemplo, este coro de Señor, 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 toda rodilla se doblará y todo eso, lo que estamos, consciente, inconscientemente, los creyentes diciendo es, al decir, señores, estoy bajo tu autoridad. ¿Sí o no? No, pero nos rebelamos ante la autoridad, cuestionamos la autoridad, desafiamos la autoridad de Cristo, sin duda. Y esto viene desde el Edén. Adán y Eva desafiaron la autoridad de Dios, se rebelaron a la autoridad de Dios y hubo consecuencias que estamos viviendo actualmente. Si desde el Edén se le rebelaron a Dios, imagínense estos hombres religiosos que deberían de haber tenido un conocimiento superior porque tenían la Torah, tenían la ley y tenían toda la historia de lo que pasó con Israel cuando se rebelaba contra la autoridad, ellos mismos desafiaron la autoridad. Entonces, vámonos paso a paso para ver este pasaje, pero vamos a poner la palabra de Dios en sus manos para que nos ministre. Señor, te agradecemos en esta mañana porque tú nos guardas y nos proteges, Señor, y nos has permitido la vida hasta el día de hoy, Señor. Ruego, Padre, que en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Señor, que podamos entender este término de la autoridad divina, Señor, la autoridad tuya y cómo es de que en algunas ocasiones fuiste desafiado, se rebelaron contra ti, Señor, pero tú tienes todo bajo control, Señor, a ti nada se sale de tu control y sabemos, Padre, de que la bendición viene cuando la obediencia la autoridad es manifiesta. De lo contrario, también vienen consecuencias, Señor, que pues estamos viviendo y estamos viviendo. Gracias por este tiempo y pido por tu iglesia, Señor, que seas tú el que la ministres y traiga la enseñanza de vida a cada una de las necesidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vámonos entonces punto por punto. Dice el versículo 23, cuando vino al templo, ¿qué templo se está refiriendo Mateo? El templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén, este que se está ilustrando más o menos como pudo haber estado, porque ya no existe, es el segundo templo, el que reconstruyó Zorobabel y después Esdras y después Neemías construyó los muros alrededor de todo esto y era una construcción magnífica. En los tiempos de Herodes el Grande, todavía cuando Cristo, cuando Cristo nació, él tuvo también la oportunidad de reconstruir para congraciarse con los judíos. El congraciarse con los judíos tenía la intención de él ser proclamado rey, el rey Herodes, que bueno, ya la historia nos revela que era un hombre perverso. Él alrededor del templo construyó una fortaleza de tal manera que resguardaba el propio templo, pero a la vez tenía mucho espacio para que la gente se congregara por ahí. Entonces, tenemos varios atrios, la flecha roja indica el atrio de los sacerdotes, la antesala al lugar santo. Después había otro atrio, antes de ello que le llamaban el atrio de las mujeres, donde hasta allí las mujeres podían entrar. Y este atrio, que está marcado como el atrio de los gentiles, es donde posiblemente estaban los cambistas y donde posiblemente estaba el intercambio de mercancías. El templo no sólo era un lugar de adoración, también un lugar de comercio, también era la banca en ese tiempo. Entonces, muy posiblemente en el atrio de los gentiles, el Señor Jesús fue quien empezó a sacar a todos los cambistas y a latiguearlos y a decirles que era una cueva de ladrones. Entonces, bajo este recorrido podemos ver que el área que ocupaba el templo era una parte y quiero que visualicen un poco qué está pasando, fíjense. El área del templo, en este punto tres que le llaman, está muy cerca y hay un cuadrito aquí rojo que se llama el Sanedrín, que era un lugar donde se reunía parte dentro de lo que es el área del templo y parte afuera, donde se reunían los sacerdotes, escribas y fariseos. Entonces, cuando oyeron el escándalo, seguramente ellos fueron testigos presenciales de lo que estaba pasando, porque la pregunta que le están haciendo a Jesús es, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Vale? Los evangelios luego nos juegan un poco rudos con los tiempos, pero ya vimos que Mateo está haciendo énfasis en los hechos, no tanto en los tiempos. Por ahí también se ve… Y todo el pretorio donde posiblemente, y más adelante vayamos avanzando, donde latillaron y donde el los romanos despojaron de sus ropas, a Jesús, ahí en la fortaleza Antonia. Este era un lugar maravilloso, increíblemente bello, pero tenía sus problemas, porque su grandeza contrastaba con el desafío de los religiosos a la autoridad de ellos. ¿Vale? Entonces, geográficamente podemos ubicarnos de este modo. Entonces, ¿qué personajes están interviniendo en este pasaje? Dice, cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes, el grupo de sacerdotes ya no eran necesariamente los descendientes de Leví, sino que poder acceder al sacerdocio ya era en función de, a ver quién pagaba, porque se convirtió en un puesto político, político religioso. De hecho, la palabra saduceos, muy posiblemente de ahí se deriva la palabra síndico. ¿Han escuchado la palabra síndico? Un síndico tiene que ver más con cuestiones fiscales, con cuestiones de cómo utilizar el dinero. Bueno, los saduceos tenían esa facultad, el poder administrar los dineros del templo y supuestamente también administrar la actividad del templo, ¿vale? También estaban los ancianos del pueblo. ¿Quién eran los ancianos del pueblo? Eran los líderes tribales. Ahora, los líderes tribales no era cualquier persona, eran aquellos pertenecientes a las familias reales. ¿Por qué? Recuerden que en ese tiempo no había clase media, o había muy ricos, o había muy pobres. ¿Quién creen que eran los jefes tribales? ¿Los de abajo? No, para nada. Eran los ricos de arriba. También estaban los escribas, aunque en este pasaje de Mateo no hace referencia a escribas en el libro de Marcos, si viene acerca de que este grupo que encaró a Jesús, también no estaban los escribas. Los escribas eran los intérpretes de la ley, eran los fariseos. ¿Ok? Entonces, estos tres grupos pertenecientes a lo que era el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de 70 más uno. Esos 70 estaba conformado por saduceos, líderes tribales o ancianos y fariseos. Nota al margen, ancianos, literalmente gente grande, gente que pinta canas, como muchos de aquí veo. ¿Sale? Esta palabra connotaba que era gente madura, que era gente experta, que era gente con sabiduría. De ahí que después, y es por eso es no tal margen de ahí, cuando se designan ancianos en la iglesia, lo mejor es tener gente grande. Porque actualmente hay muchos jovencitos como ancianos y pastores, yo no digo que esté mal, pero no tienen la experiencia, ni la madurez, para poder dirigir una iglesia. ¿Sale? Pero no estamos echándole a los jóvenes. ¿Sale? Ellos conformaban el Sanedrín, 70 más uno, el más uno era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote también ya era un puesto político, que también era al mejor postor. Se gastaban grandes cantidades de dinero para sobornar a Roma, para que haya designación del sumo sacerdote. Entonces, ya no era como lo establecía la ley, sino era un puesto político, que tenía mucha influencia y además recibía mucho dinero. De ahí que Caifás, el suegro de Anás, que después fue el sumo sacerdote, trataban de que los puestos se heredaran. ¿Por qué? Porque había mucho interés de por medio. ¿Cuál era el rol de este Sanedrín? De gobierno y administración de justicia, lo cual era la esencia de su reunión. Sanedrín significa los que se sientan juntos. De ahí viene la palabra simposio, de ahí viene la palabra asamblea, de ahí viene la palabra junta, porque son personas que se reúnen alrededor. De hecho, el Sanedrín era una especie de herradura, donde al centro estaba el sumo sacerdote y los demás, pues ahí dirimiendo los asuntos. Tenían dos cosas muy importantes que atender los del Sanedrín. Uno, juzgar a la gente por blasfemia y encarar a los falsos maestros. Por eso era el acoso tan grande para Jesús, porque ellos querían prenderlo en una blasfemia y hacerlo ver como un falso maestro. Realmente ellos estaban haciendo su labor, para eso se les pagaba, porque imagínense cuántos falsos maestros, falsos profetas, blasfemos, podían interferir en la vida religiosa de los israelitas. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si bien a todo lo largo de los evangelios vemos el acoso, el acoso tenía un sentido, pero desgraciadamente ellos no escuchaban argumentos. Ellos querían imponer lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Seguimos, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él, mientras enseñaba. Ok, ¿qué enseñaba el Señor Jesucristo? El Evangelio de Marcos lo complementa, porque dice, mientras enseñaba el Evangelio. El Señor Jesús, el principal motivo de su enseñanza tenía que ver con el Evangelio. A todo lo largo de los cuatro Evangelios vamos a ver que las palabras de Jesús apuntaban a arrepentimiento y creer en Él. y asociados muchas otras enseñanzas que tenían que ver con la vida cotidiana. Entonces, le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No sólo la enseñanza, ¿con qué autoridad sacaste a los cambistas? ¿con qué autoridad les dijiste ladrones? Y la segunda pregunta, ¿quién te dio esta autoridad? Suenan preguntas lógicas y sensatas, dado el celo que ellos tenían por desenmascarar a los falsos maestros y a los blasfemos. Sin embargo, su primer pregunta es relacionada a la persona de Jesús. ¿Quién eres tú? Relacionada con su posición, los judíos eran muy celosos de su posición y no en balde, ellos invertían gran parte de su vida en el estudio. Se dice, según la tradición judía, que a partir de los 12 años ellos podían identificar a niños que tenían capacidad para aprender. Porque a los 12 años un niño judío debía de aprendirse ya los cinco libros de Moisés de memoria. De memoria. Cuando ellos identificaban a alguien con esa capacidad mayor lo tomaban, como en el caso de Pablo, y lo ponían a los pies de un gran maestro, como Gamaliel. Entonces, no era cualquier pregunta esto que estaban haciendo, realmente eran preguntas muy válidas. La segunda pregunta es de procedencia, es decir, ¿quién le respalda en sus acciones o quién le envía? Y miren mis hermanos, algo muy sencillo. Si tú estás padeciendo alguna enfermedad sencilla o difícil, vamos a poner las difíciles, esa enfermedad es difícil. Y te dicen, oye, te recomiendo a este doctor, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Quién es él y con qué autoridad es esto? ¿Quién es él? Pues es de la UNAM, es de Harvard, es de la UAC, pero si nos dice, es que estudié por correspondencia. Ok, eres de Harvard, muéstrame tu título de autoridad, tu diploma, tu cédula profesional, ¿por qué? Porque él no puede ejercer por sí mismo, debe tener el respaldo de una autoridad mayor, debe de estar habilitado por el gobierno y alguna institución de prestigio para poder ser una autoridad en la materia. Entonces, tú y yo, si tenemos una enfermedad difícil, pues no vamos con el curandero de la esquina, vamos con alguien que represente una autoridad en la materia porque sabemos que nos va a dar la certeza, aunque no siempre, pero que cuando menos se va a acercar. Entonces, eran preguntas válidas, ilícitas. Para los judíos era muy importante todo este tipo de creenciales, para que un rabí o un maestro pudiera ejercer dentro de la comunidad judía, tenía que tener la carta de recomendación de dos maestros reconocidos anteriormente. ¿Se acuerdan que hemos visto de Gilel y del otro, no me acuerdo cómo se llama, las dos grandes escuelas rabínicas? Bueno, cuando alguien quería enseñar, le decían qué credenciales portas, no, pues vengo de la escuela de Gilel y recomendado por Gamaliel, por decirlo. Los decían, ah, adelante, puedes enseñar. Entonces, para ellos eran muy importantes, aunque la pregunta tenía otras intenciones. ¿Por qué tenían otras intenciones? ¿Cuál era la intención de los judíos que tenían estas preguntas? ¿Conocer la verdad? ¿Creer que Jesús era el Mesías? Vamos a ver que a lo largo de varios versículos podemos entender por qué eran estas preguntas. Marcos 12, 12 dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía cosas contra ellos en aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Mis hermanos, a todo lo largo que estamos viendo de Mateo, desde su genealogía hasta hoy, Mateo se ha cansado, bueno, no se ha cansado, ha hecho repetitivo que la autoridad de Jesús salió por sus obras, por sus palabras y por su vida. Y él tenía tal autoridad que podía señalar la religiosidad y la hipocresía de estos hombres del Sanedrín y a esto les incomodaba porque el pueblo se estaba yendo en pos de Jesús y les estaba echando abajo el negocio. Por eso dice que procuraban prenderle. Marcos 14, 1 dice, dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. A la buena no podían. Como eran religiosas e hipócritas, pues a la mala, ¿verdad? A la mala para poder prenderle. Juan 7, 44 y 45 dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y eso les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Entonces, vemos que ya había un complo, ¿vale? Ya había, ya se había articulado dentro del Sanedrín un plan para prender a Jesús, pero no podían. De hecho, este versículo de Juan dice que regresaron maravillados porque hablaba con alguien que tiene autoridad y vamos a ver posteriormente que la autoridad puede ser legal y legítima. ¿verdad? Y vamos a ver un poco la diferencia entre legal y legítima. Versículo 24 y 25 respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan ¿de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? Aquí en nuestra cultura, aquí en nuestra sociedad se ve mal que alguien que se le hace una pregunta responda con una pregunta. ¿A poco no? Hasta decimos es de mala educación que me contestes con una pregunta. Bueno, en los tiempos de Jesús era muy habitual, era muy normal. De hecho, dentro de las enseñanzas de los griegos ellos utilizaban el método de hacer preguntas y ahorita vamos a ver por qué. Cuando Jesús les hace esa pregunta estos hombres no se incomodan porque sabían que muchos de los grandes maestros tanto de los griegos como de los judíos utilizaban el método de andar caminando y hacer cuestionamientos, hacer cuestionamientos. Por eso Jesús cuando dice que andaba por el templo andaba con sus discípulos y andaba con mucha gente enseñándoles. Ese era un método normal y el de hacer las preguntas también era muy común. y se dice que este método de hacer preguntas trae implícito las respuestas en las preguntas. Por ejemplo, en una ocasión allá en Israel una persona de occidente llegó a ver las costumbres del oriente y entró a una fábrica donde se hacen cosas artesanales. Esta señora le preguntó al dueño y al hacedor de todo eso le dice ¿cuál ha sido su obra favorita? ¿cuál ha sido su obra que más quiere? El hombre siendo de costumbres orientales o judías le contesta con una pregunta a la señora y le dice ¿es usted casada? La señora la costumbre de hacer preguntas es si tú me haces una pregunta y yo te hago otra pregunta y si tú no me respondes y yo no te respondo entonces el señor estaba esperando que le respondiera a la señora si la señora no respondía él ya se quedaba callado la señora le respondió sí, sí, soy casada desconcertada entonces le vuelve a preguntar el hombre el artesano ¿cuántos hijos tiene? viene de México viene de Estados Unidos le dice tengo tres hijos y no le hubiera contestado hasta ahí hubiera quedado la conversación como le contestó le vuelve a preguntar el artesano ¿y a cuál de sus hijos quiere más? la respuesta a la pregunta de la señora estaba implícita en la respuesta de ella a la última pregunta y era una manera reflexiva de hacerlos pensar en la pregunta que estaban haciendo ellos entonces lo que está haciendo Jesús es exactamente lo mismo les está respondiendo con una pregunta porque en base a la respuesta de ellos va a ser la contestación de Jesús por eso es de que se quedan los del Sanedrín diciendo vamos a hacer Timbac Jesús enseñaba con este método y la respuesta de Jesús era condicional a la contestación de los judíos o sea ellos entendían perfectamente qué estaba pasando muy probablemente nosotros cuando le hemos ¿por qué tiene que ver todo esto? pero bueno tenemos que ver un poco los contextos versículo 25 el bautismo de Juan ¿de dónde era? esta es la pregunta de Jesús ¿el bautismo de Juan ¿de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? la pregunta de Jesús es muy específica y muy clara y la respuesta debe de ser así ¿Juan era un hombre enviado por Dios y su mensaje era de Dios o fue invención o fue invención de Juan? entonces ellos me imagino esta escena así como diciendo ¿qué le decimos? si le decimos del cielo nos va a decir ¿por qué no le creíste? o sea incrédulos ¿no conocen ustedes la Torah? ¿no conocen los libros proféticos donde habla de el que había de venir? ¿no hubo silencio cuatrocientos años y después se levanta Juan el Bautista una voz que clama en el desierto las credenciales de Juan no eran tales que la gente lo tiene por profeta si decimos que fue de él Jesús nos va a decir ¿por qué no se arrepintieron? ¿y por qué no atendieron el mensaje de Juan? porque Juan después dijo pero yo no soy el Mesías sino que detrás de mí viene uno y Juan lo reconoció todas esas implicaciones para los Mesías era renunciar a lo que ellos eran por querer en Jesús pero se les caía el negocio se les caían sus prebendas ¿verdad? se les caía todo lo que ellos eran entonces decimos bueno si decimos que de los hombres tememos al pueblo porque todos tenían a Juan por profeta eso aquí entre nos el evangelio de Marcos y Lucas dice si decimos de los hombres nos van a pedrear porque no solo estaban los discípulos sino una gran multitud expectante ya me imagino diciendo a ver ¿qué van a contestar? a ver contéstenme a ver ¿qué van a contestar? entonces todos estaban así expectantes los judíos sabían la respuesta correcta pero esta no les convenía piensen hasta dónde llega la maldad como dicen los jóvenes maldosos esta respuesta correcta la verdad no les convenía hemos estado en situaciones donde si decimos la verdad nos ven como en feria piensen cómo hice pan pues yo había mi hermano que por ahí andaba rondando ¿verdad? ¿quién descubra quién se come ese pan lo dejo sin cenar y digo la verdad me deja sin cenar y si no digo la verdad me castiga mejor no digo nada eso es un ejemplo muy sencillo y tal vez muy infantil pero cuántas veces tenemos tenemos que decir la verdad sobre cosas muy importantes que puede estar en juego mi trabajo que puede estar en juego mi matrimonio que puede estar en juego mi reputación pero como la verdad no me conviene mejor prefirieron mentir porque aún el callar puede ser una mentira yo no prefirieron mentir antes que responder correctamente lo cual los hace mentirosos hipócritas y faltos de integridad el silencio es complicidad porque no eran uno o dos los sacerdotes y fariseos era un grupo grande imagínense qué grado de complicidad hay que de los setenta yo no sé si estaban los setenta pero todos estaban enterados solamente la biblia menciona dos que se revelaron José de Amirimatea y Nicodé y yo no dudo que haya otros más porque el libro de los hechos menciona que unos eran ex fariseos y cosas su religiosidad falsa los convierte en falsos maestros porque detienen la verdad y propagan el error de ahí que ellos podían ser autoridades legales porque eran constituidas por el Sanedrín avaladas por el sumo sacerdote y avaladas por Roma lo cual era legal pero no eran legítimos porque el pueblo no los quería eso nosotros lo vivimos en México ahora el presidente legal y el presidente legítimo y así nos traían podemos ver que ellos podían tener sus credenciales perfectamente bien establecidas pero su hipocresía invalidaba su legitimidad porque para poder ejercer la autoridad tengo que hacerlo en los términos en que me manda una autoridad suprema yo no puedo ejercer autoridad bajo mis propios principios el único que puede hacerlo es Dios y él establece siempre principios de bien para sus criaturas ok entonces ellos no eran legítimos eran legales pero no eran legítimos versículo 27 y respondiendo Jesús dijeron no sabemos mentira si sabían y él también les dijo yo tampoco digo con qué autoridad hago estas cosas así de sencillo así de sencillo fue la respuesta del señor aunque la respuesta en ese momento fuera no darles la información ya había sido respondida antes esta pregunta ante otros vamos a Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 y vamos a ver cómo ya desde antes Jesús había mostrado sus credenciales y vamos a ver cinco testigos de la autoridad de Jesús en primer lugar el padre Juan 5 5 32 que dice Juan 5 32 dice de la siguiente manera otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero está refiriéndose a su Dios Padre ahora cómo podemos saber que Dios le dio legitimidad y legalidad a Cristo recuerdan el bautizo de Juan cuando hubo una voz en el cielo que le dijo este es mi hijo amado en que tengo complacencia y no sólo fue una vez en la transfiguración tanto Pedro Juan y Santiago tres testigos escucharon la voz que decía este es mi hijo amado a él oíd y Jesús siempre dijo yo digo lo que mi padre me dice yo hago lo que mi padre me manda entonces la autoridad de Jesús era la autoridad de su padre Jesús nunca dijo más allá de lo que su padre no le decía por eso Jesús era una autoridad legal y legítima ¿qué otro testigo? Juan el Bautista en el versículo 33 dice vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad Juan reconoció en Jesús que venía del padre por lo tanto la autoridad de Jesús segundo testigo los judíos requerían de dos testigos mínimo bueno el Señor les dio más tercer testigo las obras que él hacía Juan 5 36 dice más yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado ¿cuál otro testigo de que Jesús es Dios Jesús es la autoridad? las obras que hacía llegó un momento en que Jesús les dijo si no creen en mí crean en las obras cuando él fue a la sinagoga y había el libro de Isaías dice que se encontró la parte donde dice que él vino a curar a los a los ciegos a los sordos y a todo eso y no hizo eso Jesús sus milagros no legitimaban su autoridad él levantó muertos sanó enfermos desde su nacimiento más bien de la enfermedad de nacimiento de esas personas que eran ejemplos de milagros mesiánicos por eso es que los judíos se perturbaban cada vez que escuchaban esto en la imagen que vimos donde estaba la pileta de Betesla se acuerdan que hay un hombre que decía que se movían las aguas eran sanados por un ángel y todo yo Jesús si lo sanó él después fue al templo a dar testimonio todas esas cosas lo sabían los fariseos todas esas cosas entendían ellos cuarto testigo las escrituras Juan 5 39 escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí por eso es muy importante que tú y yo conozcamos las escrituras porque ellas dan testimonio de Jesús cuarto testimonio de alguien que validaba la autoridad de Jesús y para cerrar un quinto testigo Moisés Juan 5 45 al 47 dice no penséis que yo voy a acusarlos delante de mi padre hay quien nos acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyese en Moisés en Moisés creerías en mí porque de mí escribió él pero si no creéis en sus escritos ¿cómo creeréis en mis palabras? Moisés escribió de Cristo por eso mis hermanos cuando estudiamos el Antiguo Testamento todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y más los libros de Moisés cinco testigos de la autoridad legal de Jesús y esto lo dijo en presencia de los escribas fariseos sacerdotes entonces conocían ellos sabían de la autoridad de Jesús definitivamente pero la pregunta tenía otra intención que ya vimos conclusión este es un relato de Napoleón Bonaparte dice que él no fue teólogo ni fue un fiel creyente entonces en sus palabras un poco confundidón pero hay algo que sí es cierto dice conozco a los hombres y te digo que Jesús no es hombre nos manda creer y nos da más razón que sus temibles palabras yo soy Dios los filósofos tratan de resolver el misterio del universo en sus disertaciones vacías necios son como el niño que llora por tener la luna por juguete Cristo jamás titubea habla con autoridad y aquí lo contrasta su religión es un misterio pero subsiste por su fuerza propia persigue y exige de manera absoluta el amor de los hombres la cosa más difícil de conseguir en todo el mundo Alejandro Magno Julio César Carlo Magno y yo hemos fundado imperios pero sobre qué sobre la fuerza Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían su vida por él yo mismo he inspirado a multitudes está hablando Napoleón de tal manera que habrían muerto por mí pero para ello era necesaria mi presencia ahora que estoy en Santa Elena que fue desterrado a esa isla donde están mis amigos estoy olvidado y pronto volveré a la tierra a hacer comida de gusanos que abismo el que hay en la miseria mía y el reino de Cristo aquel es proclamado amado y adorado de un hombre muy inteligente un hombre muy capaz pero que también tiene un sentido de autoridad muy desarrollado y él sabía que su autoridad se manifestaba con su presencia y él sabía que la autoridad de Cristo no requiere de su presencia porque sus palabras eran de autoridad increíble conclusión Daniel 4.17 dice que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place ¿qué queremos decir con esto hermanos? que la autoridad suprema de Dios no es cuestionable pero él delega su autoridad en otras personas y ahorita principios de la delegación de autoridad Juan 3.25 el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano esa es la delegación del Padre a Cristo por eso Cristo tiene autoridad porque se la delegó el Padre estamos hablando función de roles de autoridad porque Cristo es Dios eso que no nos confunde hermanos Cristo es Dios pero el rol el rol que manifestaban el Padre y el Hijo era de sujeción del Hijo hacia el Padre que es un rol no es la esencia ¿sale? Mateo 28.18 acercándose Jesús les dijo toda ¿qué es toda? toda 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 autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra una de dos o Jesús era mentiroso o Jesús decía la verdad y si decía la verdad o dice la verdad entonces Jesús es toda autoridad esto es muy importante que lo que comprendamos hermanos porque hay veces que menospreciamos la autoridad de la palabra de Dios bueno eso es lo que dicen las escrituras pero mi problema es otro no todo problema debe estar filtrado a la autoridad de las escrituras ahorita vamos a verlo más la autoridad de Jesús es absoluta cimentada por sus obras palabras y vida la autoridad de Jesús es legal y es legítima ¿ven? ok lección número uno de aplicación la suprema autoridad es de Dios sin embargo él delega también autoridad sobre los hombres y vamos a ver cuatro principios de autoridad una el gobierno dos los padres tres los jefes de trabajo y cuatro en los pastores son cuatro niveles esenciales de autoridad hay muchos más pero estos son los más importantes ok porque tienen el respaldo de las escrituras sin embargo estos cuatro niveles de autoridad delegada o legal están sujetas a Jesús y su palabra no me quiero adelantar ahora ahí vamos ahí vamos Jesús sus enseñanzas y mandamientos son la base de la autoridad delegada qué queremos decir con esto bueno primero hay este principio mis hermanos el gobierno los padres los jefes de trabajo los pastores y otras autoridades más son delegaciones de Dios para la sana convivencia de la sociedad de la familia y para aplicar los principios dados por Dios para llevar a cabo todas las relaciones humanas donde no hay autoridad hay caos donde se pervierte la autoridad hay corrupción donde hay un vacío de autoridad otro lo va a llenar por eso es muy importante que si tú eres autoridad de gobierno eres padre papá o mamá eres jefe de algún en tu empleo ya sea de tu negocio o que estés en una empresa lo que sea o si eres pastor estamos sujetos a la autoridad de Cristo ¿qué es esto? aplicación 2 la autoridad delegada y legítima no debe ser cuestionada ni desobedecida ¿qué? que la autoridad delegada y legítima no debe ser cuestionada ni desobedecida y aquí es donde empiezan los problemas porque alguien puede decir legítimamente mi papá no tiene autoridad legítima porque es un hombre irresponsable es un hombre que no ve por la familia es un hombre borracho es desobligado le pega en mamá no nos cumple pero es una autoridad legal porque ha sido constituida por Dios mis hermanos la autoridad delegada legal es irrenunciable yo no puedo renunciar a ser padre pero hay renuncias de facto ¿cuál es la renuncia de facto? me hago el desentendido y que mi mujer haga todo pero aún así esa renuncia Dios no la acepta porque va a tener consecuencias ahora lo que tenemos que hacer porque de aquí se derivan muchísimos casos hermanos este es el principio general y aquí se derivan muchísimos casos ¿por qué? porque romanos 13-12 dice sometase toda persona a la autoridad que gobierna porque no hay autoridad sino de Dios y la que existen por Dios son constituidas ok lo creamos lo creamos quien gobierna México fue permitido por Dios quien gobierna Estados Unidos es permitido por Dios que los talibanes están gobierno Afganistán es permiso de Dios es designio de Dios ¿por qué? ahí es donde batallamos ahí es donde batallamos pero también hay respuesta a ese batallar Efesios 6-1 hijos obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo ¿hay cuestionamiento de los niños hacia los padres? uff uff desde el vientre de 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 adentro del vientre ¿verdad? digo no lo sé pero las las mamás lo han de saber ¿verdad? la escritura misma dice que Jacob y Saúl estaban ahí peleando Efesios 6 dice siervos obedezcan a sus hijos en la tierra con temor y temblor con la sinceridad de su corazón como a Cristo y más adelante en Colosenses dice y más a los que son creyentes jefes creyentes Hebereos ese es mi versículo favorito 13-17 obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos porque ellos velan vuestras almas ahora aquí están los asegúnes bueno yo me sujeto a una autoridad según vea mi conveniencia según vea lo que me está proponiendo según vea si realmente es correcto o no es correcto en cierta manera hay algo sensato en eso la autoridad delegada de Dios en cualquier autoridad nunca escuchen mis hermanos ya nótenlo nunca debe de sobrepasar un mandamiento de Dios nunca debe de sobrepasar un mandamiento de Dios ningún esposo puede y debe hacerle decirle o hacer o hacer que haga su esposa algo que contravenga un mandamiento de Dios ha habido varias hermanas que me acercan y me dicen hermano mi esposo no me deja congregar ¿qué hago? la respuesta puede ser en función de lo que yo piense pero un pastor nunca debe dar un consejo de acuerdo algo que contravenga la palabra de Dios y es ahí donde nos ponen a sufrir a ver tu marido si vienes te pega te golpea te pone a punto de matar ¿está en peligro tu vida si vienes? ¿está enfermo él de muerte como para que lo dejes? ¿por qué no te deja venir? por caprichos un ejemplo bíblico acerca de eso hechos donde los fariseos le dijeron a los apóstoles cállense la boca no hablen no hablen del evangelio ¿y qué le contesta Pedro y Juan? pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres si ese hombre es caprichoso por no dejarte congregar ¿qué dice la escritura? obedecer a Dios antes que a los hombres fíjense cómo hay un principio que se llama el principio del mandamiento supremo cuando Jesús me estoy desviando pero bueno rápido Jesús cuando Jesús le preguntan ¿cuál es el principal y más grande mandamiento? te pones a pensar ¿habrá diferencia de rangos en los mandamientos? no todos los mandamientos son iguales pero la contestación de Jesús nos da la respuesta y nos dice el primero y más grande mandamiento es este amarás al Señor tu Dios y el segundo es amar entonces si hay niveles de mandamientos hay unos mayores y hay otros menores ¿se acuerdan del caso de las parteras en el libro de Éxodo que Faraón les dijo maten a todos los niños judíos pero a las niñas consérvenles la vida ¿qué hicieron ellas? mintieron le mintieron a la autoridad máxima de Egipto que era el Faraón como creyentes ¿podemos mentirle a la autoridad? esos son los conflictos a los que nos encontramos sin embargo ¿cuál era un mandamiento mayor sobre otro? ¿la mentira o la preservación de la vida? entonces la misma Biblia nos da las respuestas a nuestros interrogantes hermanos por eso es importante estudiar las Escrituras por eso es importante ver comercial inscribirnos al Instituto Bíblico para escudriñar más a fondo qué dice la Palabra de Dios porque todas estas confusiones que tenemos de la vida real se resuelven si fuéramos a las Escrituras y créanme que no habría tormento del alma hasta todo es que me siento muy mal desobedeciendo a mi esposo porque no quiere que venga y quiere que precual esos chilaquiles y me pone un chorro de tareas antes de venir se me hace tarde y ya no llego hermana lea las Escrituras y la paz de Dios por obedecerle a Él no va a tener comparación y Dios va a dar gracia para que su marido entienda que tu prioridad es Dios y tú amando a Dios vas a amar a tu marido y a lo mejor te paras más temprano y le pones su chilaquiles y te quedas con su chilaquiles y yo me voy al servicio no menospreciamos el poder de Dios hermanos no menospreciemos el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos da gracia para resolver estos conflictos pero es importante tener clara la autoridad que tenemos ¿sale? ahora ¿qué pasa si nos revelamos a la autoridad? el desafío y desobediencia a la autoridad trae consecuencias Romanos 13 2 por tanto el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y lo que se ha opuesto recibirá condenación en sí misma fíjense la sentencia de Dios a los desobedientes a la autoridad esto mis hermanos es lo que está sucediendo hoy en día la gente está desafiando la autoridad principalmente entre estos cuatro principios de autoridad al gobierno está desafiando al gobierno está desafiando a los padres está desafiando a los jefes y está desafiando a los pastores Coré y su familia descendieron al Seol vivos por resistir la autoridad de Moisés Dios no se anda con medias trazas nosotros escogemos desobedecer y Dios escoge las consecuencias en su tiempo y en su momento por eso a los hijos les dice obedeced a vuestros padres para que seáis de larga vida Dios puede truncar y créanme que yo he visto jóvenes morir a temprana edad no me atrevo a juzgar pero todo lo indica porque fueron bien rebeldes sus papás y con esto no queremos espantarlos es la palabra de Dios que ahí está la palabra de Dios Nadab y Abiú hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño que Dios nunca les mandó y los quemó y murieron delante de Jehová Jehová había dado principios para su adoración pero ellos no quisieron respetar los principios de la autoridad de parte de Dios ofrecieron fuego extraña y dos hijos de Aarón murieron en un momento y dice la escritura Aarón porque sabía el juicio de Dios era correcto contra sus hijos imagínense el rey Saúl desobedeció la autoridad e instrucción de Samuel y fue destituido del reino nadie puede estar por encima de la autoridad de Dios ningún gobierno ningún padre ningún jefe ningún pastor estamos sobre la autoridad de Dios ningún mandamiento ningún consejo ningún lineamiento puede estar encima de la autoridad de Dios y un ejemplo más que ahorita se me llega a la mente son unos jóvenes que se encontraron con Eliseo Eliseo andaba rapado y se empezaron a burlar de él sube calvo sube sube calvo sube le echaban de porras pero no eran porras eran burlas estaban burlando de un profeta de Dios de una autoridad legal y legítima y dice la escritura que Dios envió unos osos o unas osas a devorar esos jóvenes mis hermanos la Biblia trae sentencias bien duras para aquellos que resisten y desafían la autoridad legal y legítima y aquí es donde quiero meterme a un punto fino lo legítimo Dios me ha designado a mí pastor no por autoproclamación eso no me haría legal el principio de Dios es de Pablo a Timoteo a Tito ve y pon pastores un apóstol a otro a otro enviado a otro misionero a otro pastor para levantar pastores aquellos pastores que crean su iglesia y se autodenominan pastores no son legales siempre debe de haber una autoridad superior la verdad es que no recuerdo el año pero la investidura que yo tengo de pastor legal fue por otros pastores no me autoproclame dije ya llegué yo soy aquel no no yo era pastor en la iglesia de México pero cuando llegué a Querétaro llegué como cualquier oveja porque yo no tenía legalidad aquí con el tiempo y para la gloria de Dios lo digo por el testimonio primero fue legal y después legítimo bueno digamos que al mismo tiempo que lo que legitima a un pastor marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso no amador de dinero le preguntaron a mi esposa como yo era la esposa es el juez más severo pero más imparcial que hay a menos que haya complicidad de di esto no es entonces que legitima a cualquier autoridad el testimonio esposo eres autoridad legal eres padre si es que ya lo eres si eres padre que legitima tu autoridad como puedes tú exigirle a tu esposa sujétate si tú no te sujetas a Dios como puedes exigirle a tus hijos pórtate bien si tú no te portas bien como puedes exigir a tu familia un comportamiento correcto responsable sano honesto si tú no lo eres o yo no lo soy eso te deslegitima si bien puedes dar instrucciones correctas tu testimonio va a ser como los fariseos como los saluceos que dices una cosa que puede ser correcta pero haces otra cosa el señor Jesús los acusó y les dijo a sus discípulos lo que dicen ellos es correcto porque es la ley de Moisés pero lo que hacen no es correcto entonces ya no es legítima su autoridad entonces mis hermanos queremos construir en nuestra sociedad hijos temerosos de Dios obedientes a su palabra la autoridad que representamos debe de ser legal y legítima y lo más importante sujetos a la autoridad de Cristo ¿vale? entonces es válido cuestionar ¿con qué autoridad haces esto? sí, sí es válido pero debe ser honesta la pregunta y debe de llevarnos a ver que si lo que me está pidiendo mi esposo lo que si yo le estoy pidiendo a mis hijos lo que me pide mi jefe es legítimo porque si me están pidiendo que mienta si me están pidiendo que trance si me están pidiendo que haga cosas que contravengan un mandamiento de Dios esa autoridad que sea legal no es legítima y yo no puedo ni debo obedecerlo esos son los puntos finos que hay que tratar ¿vale? entonces las preguntas de los fariseos del Sanedrín eran correctas pero no eran bienintencionales y el Señor Jesús demostró que Él es una autoridad legal y legítima ¿amén? vamos a ponernos de pie para orar Señor nuestro Dios agradecemos en tu palabra tú recalques que tú eres la autoridad Señor que tú eres nuestro Rey que tiene la autoridad soberana suprema máxima que nos da los lineamientos para que nosotros podamos ejercer si es el caso también la autoridad legal y legítima Señor y queremos pedirte Padre porque nos ayudes en entender todos estos conceptos para que tú y yo Señor pues estemos en la misma sintonía Señor y sujetos Padre todos nosotros a llevar a cabo la autoridad pero bajo los términos de tus mandamientos de tus decretos de tus lineamientos de tu guía Señor y no hacer nada que contravenga tu autoridad gracias por este tiempo y gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que nos da todo lo necesario para entender Señor que realmente tú reinas sobre la tierra y que tu palabra es nuestra autoridad suprema Señor gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén Dios les bendiga hermanos estamos despedidos Dios les bendiga hermanos Gracias.